Las facturas de energía de los hogares podrían cambiar cada tres meses según los nuevos planes destinados a evitar choques de precios. La reina levanta el ánimo de toda la nación con su aparición en el primer evento del jubileo de platino, en una fiesta repleta de estrellas. La monarca de 96 años recibió una ovación de pie cuando llegó al castillo en el Royal Windsor Horse Show. Precios del diésel en el Reino Unido subieron a un récord de poco más de una libra con 80 peniques por litro. Aerolínea EasyJet pagará bono de mil libras esterlinas a tripulación en medio de la lucha entre empresas de aviación que tratan de reclutar y mantener al personal. Crisis de atención social para ancianos en el Reino Unido deja a más de medio millón de personas desprotegidas, según una encuesta especializada que señala las fallas del sistema. Hoy hablaremos del seminario gratuito para contratación de empleados extranjeros en el Reino Unido. Les diremos cómo participar en este webinar. ¡Suscríbete al canal!